¡Hola chicos! Estamos aquí de vuelta con Dragon Quest. Bienvenidos al canal, bienvenidos a la serie, bienvenidos al capítulo siguiente. Vamos a continuar hacia... bueno, ¿qué os parece si hoy...? He estado pensándolo, ¿vale? Y sinceramente no sabía muy bien qué hacer hoy, pero... Bueno, tras unos cuantos minutos, pensando aquí, meditando un poco, pues... vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a... a la arena de combate para ganar el siguiente nivel. Es decir, la siguiente competición que se puede ganar, que es... ¡Hostias! Espérate, a ver qué nivel tenemos, que no me acuerdo. Nivel D. Vale. Bueno, el siguiente nivel es el C. Se puede ganar, pero evidentemente, pues, el equipo hay que cambiarlo, sí o sí, ¿vale? Porque con estos tres ahora mismo nos van a petar el ojete muy rápido, ¿no? Con lo cual, vamos a buscar tipos nuevos, chicos, que van a ser dos. Vamos a volver a Neos. Vamos a ver. Neos, como ya sabéis, en el capítulo anterior, pues, ya visitamos este lugar, ¿no? A través del barco, una isla que está un poco aislada de las demás, fijaos. Aquí lo veis, ¿no? Aquí llegamos. Aquí entramos, llegamos a entrar, compramos unas cuantas cosas y, bueno, poco más, porque realmente, como la historia no se centra en este punto, pues, no hay mucho más que hacer, ¿vale? Con lo cual, a ver. Lo primero, espérate. ¿Estamos con el grupo anterior de vida? No. No, 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 pues, mal asunto, ¿eh? Vamos a reponer fuerzas, que esto es mala idea. Luchar contra este que vamos a ver ahora. Venga, a posada, ya voy. A ver, posadero o posadera. Posadero eres, ¿no? Vale. Venga, déjame descansar, tío. Por favor. Pasar la noche, vale. Bueno. Ojito, porque seguramente el tipo este va a costar bastante. Hay que tener quizás un poco de suerte en este momento para matarlo. ¿Por qué? Porque tiene, vamos, unas estadísticas colosales. Vida, ronda los 800 de vida. Ataque tiene más de 300, si no me equivoco. Y defensa un porrón, pero, evidentemente, pues, hay trucos, ¿no? Para debilitar todo esto y matarlo. En esta parte va a costar, pero, en fin, nunca se sabe. Si lo matamos ahora, vamos, es que somos los putos amos, tío. Con este bicho en nuestro poder. ¿Y qué bicho es? Os preguntaréis. Se trata de... Talos. Un enemigo que ya vimos, si no me equivoco. ¡Oh! ¡Oh! ¡Huelen de oro, tío! Hostia, esto es... Esto es muy grande, tío. Vamos a matarlos. Encima son dos, joder. Vale, a ver. Venga, ahí. Llegan aquí el equipo A y tal y cual. A ver, mata rápido. Vamos ahí. Toma ya, panzazo muerto. Toma ya, madre mía. El don garras, como quita, tío. ¡Uh! Toma ya. No. No me gastes turnos, tío. Por favor. A ver, ¿mueres o mueres, tío? Vale, gracias. Venga. Muy bien. Experiencia, bueno. Monedas, madre mía. 1.538, tío. 1.538 monedicas. Para nuestro bolsillo. Joder, viene... Vamos, cojonadamente bien. En esta hora, ¿no? Vale, este es, chicos. El... El famoso monstruo conocido, Talos. O Coloso Demente. Vale, pero... Uf, me da miedo, eh. Meterme de lleno en este combate, tío. Madre mía. Nos va a petar el ojete más rápido que vamos. Que nada. A ver, pautas a seguir. Pues, es simple. De... Con Jankus y Jessica, pues tendréis que disponer, si o si, de magias que debiliten y aumenten las defensas. Con Jankus, el golpe de parte de Yelmos. Ya sabéis que la defensa, pues, disminuye. Con Jessica, el hechizo de debilitación también disminuye. Con Angelo, pues, tener el hechizo multifortalecimiento. Vale, que no me sale la palabra. Para utilizarlo. Y con Ricku, el bastón runico, si lo tenéis. Y, por cierto, no sé si Ricku va a hacer más tareas en el combate, pero... Bueno. A ver. Madre mía, es que fijaos qué posición lleva aquí el notas. Me cago en todo, tío. Oh, qué miedo. Me va a aplastar la cabeza, tío. Vale, coloso demente. Ataca de repente. Toma ya. Venga, tío. ¿Qué te fumas? ¿En serio? Me ha dejado flipando, tío. Hostia. Madre de mi vida, tío. Vale, a ver. Con Riku. Uf, qué miedo, tío. El bastón. Con Jankus. Esto. Y con Jessica, pues... La debilitación. A ver. Mierda. ¡No! Pero, tío. Madre mía, si es que un pisotón... Nos peta, tío. Hostia, puta. Defensa afuera. Venga, tío. A ver. Repetimos. No vale. Vamos a ver. Hostia, pero Angelo está muerto, tío. Angelo está muerto y le necesito... Hostia, puta. A ver. Y claro, no tenemos... Objetos de... Para... Dar vida. Me cago en todo, tío. Vale, a ver. Vamos a ver. ¿Dónde estás, amigo? Ha desaparecido. Joder. Nada. Cuando un tipo desaparece... Simplemente al volver a una zona, una mazmorra, ¿no? Y volver a salir, pues está. O incluso yo creo que... A ver. Bueno, para asegurarnos, vamos a entrar directamente y ya está. Venga. Nos quitamos de líos. Madre mía, 180. Me ha dejado flipando, tío, eh. Me ha dejado con el culo roto, tío. A ver. ¿Sigues ahí, amigo? Joder. Hostias. Vale, mira. Esto va a venir cojuntamente en otra vez para ganar más... Más dinéricos. Muy bien. Aquí llegan. Equipo A. A la carga. A la carga. No, me me bailes, tío. No quiero... Bailar. Vale. Y Tripol, bueno, a lo suyo. Está ya ahí flipando en colores un poco. Un poquito. El pobrecico. Venga, segundo turno. Equipo, es para hoy, eh. Se pasa el turno. No es por nada. El último turno ya. Venga, matarlo, venga. Lo tenéis hecho. Venga, eso es. Bueno, Tripol ahí a lo suyo. Todavía. Joder. Ala. Más por culo. El equipo. Me queda este. Bueno, ya seguramente morirá. ¿Verdad? ¿Verdad que sí, amigo? Vale. Estupendo. Maravilloso. El asunto. Monedas. Bueno, más monedas. 1.500, tío. Joder. Vamos a ver. Vale, Angelo a lo suyo. Está ahí ya el pobre viendo las estrellas. Dentro del ataúd. Vale, otra vez ha salido. A ver. Majete. Compórtate un poco, ¿vale? Por favor. No me pisotes. Gracias. Vamos a ver. Con Riku. Mira, vamos a que me de táctica. Chicos. Con Riku defender. Con Jankus y Jessica, pues lo mismo de antes. Venga. A ver. Mira, la mitad de la vida. Perfecto. La he quitado. Ahora sí. Vale. Vamos ahí. Ahora sí. Más defensa. Reducida. Perfecto. Vale. Plan B. Equipo A. A la carga. Vamos a ver. Vamos a ver. 103. Vale. No está mal. Joder. Es que me da miedo lo que quita, tío. Es que es una pasada. Mira, mira, mira. Es que nos deja ahí un golpe, tío. No muere, eh. Fijaos, no muere. Estamos aquí... Bueno, estamos aquí pegando una paliza. La paliza de su vida, pero no se digna a morir, tío. Hostia puta. Hola. ¿Cuánta vida tienes, tío? Por el amor de Dios. Me no muere, tío. Qué mierda. Último turno. Bueno. Madre mía. Vamos a ver. Riku. Riku, la multienvestida. Con Yangus. El hacha. Y con Jessica, pues, rezar. Que no muera. Vamos a seguir. Sí, ¿por qué no? Debilitando. Venga. Vamos a ver. En un punto. No, Yangus. No mueras, tío. Vale, vale, vale. Uau, 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 uau. Vamos. Matarlo. ¡Oh! Has caído. Amigo. Qué grande, tío. Uf. Quieras o no, se suda en este combate, eh. Porque... Uf. Hostia, tío. Vale. Cofrecico. Con pieza de plata. Esto me parece completamente absurdo. Porque un enemigo de tal... Tales estadísticas. Que vais a verlas a continuación. Pues merece una plaza. Perdón, una pieza. Una plaza, digo yo. De oro. A ver. Mira, mira, mira. Mira, tío. Mira, mira, mira. Vida 800. Ataque 316. Defensa 243. Esa agilidad 116. Con este tipo, vamos. Dominamos el mundo, tío. Ahora mismo. Madre mía. Que tiemble Dolmogus. Por Dios. Pues sí, evidentemente. Para mí. Vale. Joder, tío. Qué grande es este hombre, por favor. Enseguida le metemos aquí porque... Madre mía. A ver. Esto no quiero. Reservas. ¿Dónde estás? Talos, aquí. Vale. Cambiarlo por... Por Tripón, ¿no? Porque Tripón a veces... El muy sin normal pierde turnos, tontamente. Y este, como solamente tiene dos golpes... Y los dos son físicos. Siempre acierta. Pues sí, buen cambio, ¿verdad? Madre mía, tío. En serio, que tiemble Dolmogus, por favor. En cuanto vea este. Zarpo, Capote y Talos. Equipo cojonudo ahora. Vale. Pero... No sin antes... Bueno, vamos a capturar a otro, ¿no? Que está aquí cerca. Eso sí, la condición para que salga es de día. Chicos, si estáis de noche, pues... Tenéis que venir aquí de día, ¿vale? Cuando los pájaros salgan, el sol... Se ponga ahí a brillar. En su total... Total maravilla, pues... Hostia puta, ¿dónde coño estaba? Está aquí detrás, creo. Ah, mira, ya lo he visto. Hay un brazo. Mírale, este es... Es un golem de oro, ¿vale? Y sinceramente no hay mucha diferencia entre este y los que ya están. Excepto Talos, evidentemente. Porque ahora, pues... No hay monstruo que se le resista a este, pero... Es bueno, por una sencilla razón. Que ahora no os la voy a decir. Porque no podemos hacerlo todavía. Pero bueno, capturarlo, ¿vale? Junto con Bloke. Y otro enemigo más. Esta... Este equipo va a ser demoledor, chicos. Pero bueno, de momento vamos a dejarlo en el inventario de equipo este. De equipo de monstruos. Venga, llamada de equipo. Equipo A. Vamos, que tiemble el golem este. Contalos. Mira, tío, mira cómo corre. Mírale, mírale ahí, tío. Qué grande. Mira, 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 mira. Mira, tío, lo que quita. Hostia, pues tiene vida, eh. Ojo, eh. Vale. Muerto. Vale. Compracito con... ¿Qué me das? Una pieza de oro. Fijaos, ¿veis? Es que es absurdo completamente. Porque antes Talos... Nos ha dado una mierda de pieza de plata, tío. Y este de oro. Que supone que es más débil, como veis. Se levanta. Nos mira ahí raros con esa... Esa mirada, ¿no? Vale. Vida 302, que es bastante. Se puede considerar que esa vida es muy buena, ¿no? Para un equipo. Un tipo de enemigo. Vale. Ataque 180. Defensa 142. Agilidad. Escasea de agilidad este bicho. 55. Vale. Vamos a meterlo. Venga, a ver. Oroman. El hombre de oro. De aquí sale una película, ¿eh? Con este tipo. A ver. Vamos a ver. Podemos incluso cambiarlo. Por este. A ver. ¿Me han miembros? ¿Ataque este cuánto tenía? 180. No, vale. Tiene menos. Este es mejor. Nada. Como está, lo dejamos, chicos. Luego ya, como os he dicho, cuando capturemos a otro más. Otro tipo bloque. Ya tenemos dos. Por cierto, tenemos el bloque. ¿No? Que es el primero que cogimos. Tenemos a este. Oroman. Y nos falta otro. De piedra. Un golem de piedra también. Pero no se puede capturar hasta que no alcancemos más rango en el arena de combate. Y avancemos más en la historia. Pero bueno. Con este equipo ya es suficiente para ganar, yo creo, ¿no? El siguiente nivel de la arena. Vamos a probarlo. A ver. Volvamos. Aquí. Venga. Morrie, vas a flipar cuando veas este equipo, tío. Que me ha agenciado. Vamos. Que tiemble tu calva. A ver. A ver. Tirim, 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 tirim. Vamos a ver la paliza que los damos a estos tipos de la siguiente ronda. Vamos a ver. ¿En qué nivel? Líbel C. Vale. Me parece bien. Sí, correcto. Sin más preámbulos. A pelear. Vale. Tenemos ahí el primer equipo, la primera ronda. ¿Cómo se llama, por cierto? A ver. Bueno, nuestro equipo así, vale. Coral. Oh. Las bellezas marinas. Oh, pues que tiemble, ¿no? Vamos a ver. Como ya sabéis, entre ronda y ronda, chicos, no recuperan vida los personajes estos, ¿vale? Nuestros monstruos, con lo cual hay que tener mucho cuidado en eso y tenerlo en cuenta, ¿no? A ver, luchar, venga. Aplástale ahí, toma. Madre mía, 180, tío. ¿Pero dónde vas, tío? Eso es multa, tío. No me jodas. Tanta vida. Oh. Oh. ¿A quién? Ey, ey. Ey, ey, ey. No. No, no, no. A Talos no, tío. No me jodas. Que me la deja flipando, tío. Muérete. Joder, pues ahora hay un problema porque la siguiente ronda no está todavía recuperado. Está flipando todavía en colores. Joder, pues. Estamos apañados. Bueno, mientras que no muera. Cosa imposible, que lo maten. Vale, a ver. Los mala ciencia. Oh. Un pajarraco. Bueno, dos pajarracos. Y una armadura. Vale, va a ver. Talos, está lo suyo, ¿verdad? Está ahí flipando en colores todavía, ¿no? A ver. Ah, no. No, no. Vale, mira. Vale, vale, vale. Uh, qué bien, tío. Gracias. Venga. Uno menos. Eh, muérete. Vamos ahí. Vamos, Talos. Engánchalo ahí. No muere. Hostia. Ahora. Muy bien. Parece fácil, ¿verdad? No me extraña con este equipo. Con Talos solamente yo creo que, fijaros, se va hasta el solo, ¿no? Para matar a... Al menos yo creo que para llegar al final. Se va hasta el solo con la fuerza bruta que tiene el Notas este. Joder. Y a puta. Los guerreros de sangre azul. Oh. Uy, el del centro. Uf, qué miedo, tío. Vale. A ver. Venga, uno menos. Y yo, el esqueleto, ¿cuánto dura, chico? Muérete. Muérete. Venga, hombre. Vamos. Fantasma contra fantasma. ¿Quién ganará? Uy, un duelo digno de ver. Venga, muérete, tío. Muérete, muérete, tío. No es fácil. Este capullo. Hostias. Pues me ha ganado el otro. ¿Vas a morir, tío? Vas a morir, tío. No te resistas. Venga. Joder. Madre mía, eh. Ojo que sin Talos y sin este. Sin el zorro este. Sin Zarpo. Es posible que la competición se complique, ¿vale? Con lo cual, al menos tener a estos dos. A Talos y al otro. Para que esta competición sea algo más sencilla. Pero bueno. Ya al siguiente nivel sí que os aconsejo que no lo intentéis. Aún con este equipo. Porque eso ya... En primer lugar, hace falta ayuda sanadora. Hay monstruos que, bueno, tienen dotes de curar. Ya los encontraremos, por supuesto. ¿Qué me das, por cierto? Una urna de cenizas de santo. ¿Eh? ¿Una urna de cenizas de santo, tío? ¿En serio? ¿Y qué coño hago con esto? Más de diez años, tío. Pues esa gente es cutre, ¿no? Qué mala, tío. No, está claro que no. No tienes nada. ¿Qué quieres, morir? ¿Quieres que te saque a Talos, tío? Y te pise la... La calpa que me llevas. Vale, vale. O sea, en este nivel, él... ...se lava completamente las manos, tío. No nos da una mierda. Y nos dice que en el siguiente nos dará algo. Más te vale que sea importante el premio. Si no... Nuestro querido Talos, vamos. Te manda... ...hacer puñetas. Bueno, que sí. Vale, te lo perdono por esta vez. En fin, vale. Ojito con este objeto. Chicos, las cenizas. Que estoy aquí un poco de la olla. Pero realmente este objeto es uno de los más importantes. Porque... ...con este junto con otro se crea uno de los mejores objetos del juego. La pandereta de tensión, si no me equivoco. Pero bueno, aún queda para crearla. Pero no la vendáis. Aunque veáis que os den mucha pasta. Que realmente nos ofrecen bastante dinero por esto. No sé si son cerca de 4.000. Al intentar venderlo, pero... No lo vendáis, ¿vale? Guardarlo. Y más adelante se tendrá que usar, chicos. Y bueno, el premio de Morrie, pues... ...qué remedio. Habrá que esperar al siguiente nivel. Nivel B. O no, espérate, a ver. A ver, ¿qué nivel es? Cuéntame. Nivel B. Sí, nada. Está inalcanzable. Nos van a petar ahí muy rápido. Nuestro querido Talos seguramente muera. En el intento. Ya vendremos cuando tengamos a enemigos que puedan curar. Bueno. Pues, ¿qué os parece si cortamos aquí, chicos? Que esto es más o menos lo que quería hacer hoy. En este capítulo. No avanzar mucho más de aquí. Salvo completar esta ronda. A este nivel, ¿vale? Así que en el siguiente... Imagino que ya... Continuaremos un poco con la historia. Hasta el siguiente punto. Que por ahora, pues... No se sabe cuál es. Porque muchas cosas... Muchas pistas no nos han ofrecido. Pero bueno. Desde que hemos cogido el barco. Pero bueno. Lo miraremos, chicos. En el episodio siguiente, ¿vale? Así que si os ha gustado esto. Comentadlo. Gracias. Como siempre, a los que me seguís, chicos. Un placer. Un saludo para todos. Y hasta la próxima. No. ¡Gracias!